Muchas gracias amigos a todos los que participaron en la pregunta que les hice de por qué esta manchita Hubo varias respuestas interesantes, pero el motivo es una bala amigos, balearon el árbol Le dieron unos plomazos y esta es la reacción o la cicatriz del árbol, vean aquí se nota más Donde pegó una bala y esta es la especie de cicatriz que hace el árbol